Bueno, buenos días Iglesia, ¿cómo están? Feliz Día del Padre para todos los hombres que están acá Bueno, voy a empezar con una oración Señor, yo te agradezco por el enorme privilegio de poder Predicar tu palabra Señor, haz que no sea yo la que hable Señor, sino que seas tú Que entreguemos el día de hoy un mensaje poderoso para la iglesia de Colombia y del mundo Señor Un mensaje que no solamente nos quite los velos a todos Señor, sino que cambie nuestro comportamiento Señor Y nos lleve a ser más intencionales en lo que estamos haciendo en estos tiempos finales En el nombre de Jesús, Amén Bueno, y el día de hoy hemos escogido un tema que posiblemente todo el mundo dice Pero es que hoy es el día del Padre, ¿por qué no hablamos del Padre? O hablamos del rol del varón o alguna cosa así Pues sí, vamos también a hablar de eso Hoy vamos a hablar de el progresismo ¿Alguno de ustedes ha escuchado lo que es el progresismo? ¿Sí? Pues bueno, les tengo una noticia Es súper importante que nosotros entendamos que es el cristianismo bíblico Y la restauración de la familia La única manera de poder resistir al progresismo Y no solamente resistir al progresismo, sino reconstruir aquello que se ha ido rompiendo con el paso del tiempo Entonces ese es el tema de hoy Hoy vamos a hablar del progresismo He venido estudiando el progresismo desde hace un tiempo Y he leído varios libros Que tristemente sí tenemos autores cristianos que hablan del tema Pero también tenemos a otros como por ejemplo un Agustín Laje Un Pablo Muñoz Un Miklox Lukács Que han venido hablando de en qué consiste el progresismo Y qué es lo que está detrás de él ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque miren, si uno conoce ya el plan Y qué es lo que ellos quieren hacer Y para dónde van Uno le sale al paso ¿Sí? La Biblia dice El prudente ve el peligro y lo evita El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias Entonces, ¿quiénes de los que están acá Quieren aprender a ver el peligro y actuar? ¿Cierto? Eso es algo que tenemos que hacer Porque también la Biblia dice Que cuál es nuestro trabajo como hijos de Dios Nosotros tenemos que exponer las obras del mal Y deshacerlas O sea, que tenemos que dejar de ser unos sujetos pasivos Para ser parte de este ejército Que está realmente resistiendo a las obras del mal Y también la Biblia dice Y conocerán la verdad Y la verdad los hará libres ¿Por qué es tan importante esta palabra? Porque el progresismo está basado en mentiras y en engaños Como lo vamos a ver en un rato ¿Y cuál es su intención? Su intención es quitarnos nuestra libertad y controlarnos La pregunta es ¿los vamos a dejar? ¿Vamos a permitir que el progresismo pase como un cuchillo caliente a través de la mantequilla? ¿O vamos a resistirnos? Entonces, esa es la invitación Y también dice No somos de este mundo Pero vivimos en este mundo Entonces, tampoco la invitación es a que Ahora nos muramos de susto con todo lo que les voy a contar Y entonces nos escondamos en una burbuja No Tampoco es la intención con este mensaje La intención es que entendamos cuál es el plan Y podamos salirle adelante Y salvar a muchos A través de esta información Empezando por nuestros niños Porque realmente el progresismo A mí, a mis 47 años Casi 48 A mí ya no me va a convencer Pero va detrás de quién Va detrás de los niños Y de los jóvenes Entonces, hoy que están los papás acá Y que es el día del padre El rol del varón es clave En todo esto Y quiero que lo entendamos Y lo entendamos con responsabilidad Bueno Entonces, ¿cuáles son los temas que vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver ¿Qué es el progresismo? Es lo primero ¿Qué es? ¿Qué ideologías incluye? Porque posiblemente parece como una colcha de retazos Que no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra Sí, todo tiene que ver Es un discurso que si bien incoherente Es bastante articulado ¿Qué está detrás del progresismo? Y es aquí donde vamos a hablar El trasfondo espiritual Que evidentemente Pues son las obras de Satanás Es lo que está detrás de todo esto ¿Cómo lo logran? Y el centro de cómo lo logran Es la crisis de la familia Ese es el cómo lo logran Y cómo resistir Es decir, como siempre Lo que yo llamo las pre-clases Por un lado es Hablar de la palabra de Dios Mostrar qué es lo que está pasando actualmente Porque nuestro mensaje siempre debe ser actual Siempre debemos de mirar las noticias Y ver qué dice la palabra de Dios Sobre lo que yo estoy leyendo Pero así como el problema Fue a raíz de la crisis de la familia Que fue una crisis creada Desde el siglo XVIII la crearon La solución tiene que ver Con el fortalecimiento de la familia Y el rol del varón Entonces por eso estamos hoy Hablando de este tema En el día del padre Entonces empecemos por el primer punto ¿Qué es el progresismo? Es un conjunto de ideologías políticas Filosóficas, sociales y económicas Que defienden y buscan El desarrollo y el progreso de la sociedad En todos los ámbitos Especialmente en el político y en el social Entonces dice Defienden y buscan el desarrollo y el progreso ¡Wow! ¿Quién va a decir que no? Buenísimo, ¿no? Y eso se lo encuentran en Wikipedia Filosofía que sostiene Que a mayor avance histórico Mayor avance material y moral Y juzga el valor de la idea En función de la edad de la idea Entonces el progresismo por ejemplo dice Cuando ustedes están en el Congreso de la República Y dicen Oye, pero ¿cómo así que tú no estás a favor del aborto? Pero es que estamos en pleno siglo XXI Como quien dice que la idea es buena En la medida en que es más nueva O sea, es como pensar De una manera tecnológica Que si yo te ofrezco dos iPhones ¿Cierto? Y te digo yo no, yo no sé nada de iPhone Digamos que existe el iPhone 13 ¿Existe? Ah, bueno Ah, ok Te ofrezco el iPhone 14 Y te lo comparo con un iPhone 5 ¿Tú cuál escoges? El 14 ¿Cierto? Pero resulta que con las ideas no es así Con las ideas no porque Sea una idea entre comillas del siglo XXI Es mejor que una idea Como las que están en la Biblia Porque ellos dicen Pues que la Biblia es un libro antiguo Eso no tiene nada que ver Hombre, tenemos que contextualizarnos Es que el mundo ha cambiado Te lo dicen El mundo ha cambiado ¿Y esto a qué bedece? También a un tema de las novelerías Entonces el progresismo está Al acecho de las novelerías Y entre más absurda suena la idea Más atractiva Y eso lo vamos a ver mucho Con lo del transgénero Pero ante todo el discurso Está lleno de incoherencia Es un discurso que uno dice Pero ¿Cómo así que decimos Que Colombia es la potencia de la vida Pero promueve el aborto? Este tipo de incoherencias ¿Sí? Es el típico progresismo El progresismo se viste de ángel de luz Porque siempre te presenta el discurso Como si fuera, por ejemplo Una falsa misericordia Como ¿Pero para qué los vamos a dejar nacer? Si los van a violar Los van a matar Falsa misericordia Es mejor que los matemos en el vientre O es una falsa libertad El libre desarrollo de la personalidad No, pero legalicemos la marihuana recreativa Pero es que igual ya está pasando Por lo menos regularicémosla O sea, digámosle al Estado ¿Cómo manejar esto? Así piensan ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia A la Biblia nada los sorprende Absolutamente nada Porque llegará el tiempo En que no van a tolerar La sana doctrina Llevados de sus propios deseos Se rodearán de maestros Que les digan las novelerías Que quieren oír Ahí está A la Biblia nada los sorprende Y escuchen esta Cuídense de que nadie los cautive Con la vana y engañosa filosofía Que sigue tradiciones humanas La que está de acuerdo Con los principios de este mundo Y no conforme a Cristo Ahí está Ahí está expuesta Entonces Carolina Pongamos la que parece el esquema Vamos a mirar Realmente En qué consiste el progresismo ¿Cuál es el objetivo final Del progresismo? La destrucción de la familia Y el individuo Ese es el plan Así Resumen ejecutivo Destrucción De la familia Y del individuo Y en términos más materiales ¿Qué es lo que está buscando? Disminución Y control De la población O sea Todo el discursito Realmente lo que lleva Es a disminuir La población mundial Por diferentes estrategias Que llevan a cabo Y cómo lo logran O qué es lo que está En el centro de todo Primero que todo Sacar a Dios De todas partes Ese es el primer punto Pero está compuesto De otras ideologías Y solamente me voy a detener Realmente en este mensaje En dos La primera Es la ideología de género El feminismo radical Y el aborto Pero hay mucho más ¿Cómo qué? Legalización de las drogas Ecologismo ¿Ecologismo? Sí El ecologismo Hace parte De este endamiaje Y de este discurso El pacifismo ¿Les suena Lo de la paz total? Pacifismo El socialismo Sobre todo De izquierda Pero el socialismo En general La eutanasia Y todo lo que tiene Que ver Con la reivindicación De los derechos De las minorías Como por ejemplo ¿Qué? Todo lo de Black Lives Matter Y todo el tema De la defensa De los derechos De los negros En Estados Unidos Pero también En Colombia Todo lo que tiene Que ver con El indigenismo Y permitir Que ellos Hagan todo Lo que quieran Porque tenemos Una deuda ancestral Con ellos Como si nosotros No tuviéramos También sangre indígena La tenemos La tenemos Entonces Pues que nos reivindiquen A todos de una vez ¿Cierto? Bueno Entonces empecemos Con el primer punto Y es El laicismo El laicismo Es sacar a Dios De todas partes Pero lo curioso Es que ellos Si se entrometen Con lo que hace La iglesia O sea Sacamos a Dios De todas partes No se puede hablar De Dios en el congreso No se puede hablar De Dios en la educación No sé si les ha pasado Porque una vez Uno habla de Dios Ah fanático No sé qué Religioso Ignorante Y de ahí para arriba ¿No? Pero resulta que Cuando uno se pone A estudiar el progresismo A pesar de que ellos Se jactan De ser ideas nuevas Estas ideas No son tan nuevas La raíz de todo esto Son todos Esos filósofos E ideólogos Empezando por el siglo XVIII Siglo XVIII Sí Todavía estamos sufriendo Consecuencias relacionadas Con Rousseau Y siglo XIX Y siglo XX Rousseau Nietzsche Darwin Freud Todavía están aquí Entonces lo que recitan Los progres Como si fuera Pues su bandera Realmente son ideas Por ejemplo De Rousseau Entonces Rousseau Lo vamos a mencionar En varias partes Pero voy a empezar Con El odio a la religión El odio a la religión Ya se evidencia En 1800 Y es un filósofo Que es inglés Se llama Percy Shelley Y dice que La religión Lo único que trata De hacer es manipular Al pueblo Y yo me ponía A pensar ¿Por qué él dice eso? Y también aquí Viene una reflexión Y es hasta qué punto La misma iglesia O la misma religión No se ha encargado De generar esto Porque esos grandes señores Que estaban ahí Como digamos El obispado Y todo eso Si era evidente Para un ciudadano común Cómo manipulaban El pueblo Para sacarle dinero Entonces comienzan A crearse estos filósofos Diciendo Es que es el colmo Que esto pase Y realmente La religión Es un mecanismo Que utiliza Para adquirir Más poder De ahí viene Entonces comenzaron A martillar Esta serie De conceptos Friedrich Nietzsche Alemán 1844-1900 Es el famoso Filósofo que dice Dios está muerto Dios queda muerto Y nosotros Lo hemos matado Pero pues Les tengo una noticia Dios sigue aquí Y Nietzsche está Muerto Pero al decir eso Al decir que Dios Está muerto Que es lo que realmente Estaba él Intentando Decir que si nosotros Sacamos a Dios De todas partes Pues ahora Todo está permitido O no Si ya Dios no está Todo está permitido Ya no hay reglas morales Nada tiene sentido No existe la verdad Y ahora todo es Caos Todo es relativo Y todo es subjetivo ¿Les parece conocido? Cuando ustedes Escuchan un progre Habla así No existe la verdad Todo es Mi opinión Tu opinión Es que yo siento Es que Todos son emociones No hay nada De razón En ellos Y también Fuera de eso Está Darwin Darwin Con la teoría De la evolución Pues también sacó a Dios De todas partes De todas partes Entonces Pero que es lo curioso Que realmente De esta manera El progresismo Se convierte En la nueva religión Y ellos Si tienen derecho A predicarla En todas partes La predican En los colegios En las universidades En los medios De comunicación Y en el congreso Ahí está Y en las cortes Entonces Que no vengan A decirnos Que es que Tenemos que sacar A Dios De todas partes No Y eso es lo primero Segundo punto Entonces ya sabemos Todo empieza Con el laicismo Con sacar a Dios De todas partes Pero ahora Hablemos de lo que es El feminismo Y el aborto El feminismo En sí Estamos hablando De la tercera ola Porque la primera ola No era mala La primera ola De hecho Fue promovida Por muchas mujeres Que eran creyentes Y sus esposos ¿Y qué buscaban? Buscaban por ejemplo Que la mujer pudiera votar Que pudiera ser elegida Que pudiera estudiar Cualquier tipo de carrera Que pudiera tener Bienes a su nombre Que pudiera ser empresaria Pero imagínense Esto también Esas mujeres Y sus esposos Lucharon para que La mujer pudiera ser madre Porque en esa época Las mujeres estaban Más de 12 horas al día En las fábricas Y los niños también Y este grupo de mujeres También se oponía Al aborto Y a la esclavitud Que estaban en esa época Pues la esclavitud Y el aborto Sigue ahora Entonces Ese feminismo No era malo Pero ¿Qué pasó? Entonces Comenzamos finalmente A avanzar Ya la mujer puede hacer Todo eso Que acabo de decir Pero resulta que Yo no veo a la mujer Mejor en esta época Entonces ¿Ahora qué pasa? Abandono del hogar Divorcio Madresolterismo Trata de blancas Pornografía Los webcams ¿Acaso es una mujer Que está empoderada De un webcam? No, no lo es O sea Se vuelve un objeto sexual Entonces Y sin ir más lejos La violencia intrafamiliar Es una reivindicación Válida No en vano Estuvimos en estos días En Unicentro Cuando matan A Erika Ponte En Juan Valdez La acribillan Esto no pasó Hace más de un mes O sea Si es verdad Que existe La violencia Contra la mujer Pero entonces Cómo defender Estas causas Se convirtió Casi que En un desdibujar A la mujer Casi que Es el abrebocas Del movimiento trans Y en promover El aborto A mí se me sale De toda lógica Excepto cuando pienso Que esto es un plan Macabro Es un plan de Satanás Entonces tiene Toda la lógica Ahora sí O por ejemplo Promover La violencia Que vemos Cuando van acabando Con el Transmilenio El Día de la Mujer O el lesbianismo Porque ahí se da mucho El lesbianismo En el feminismo De tercera ola Y de nuevo Esto no es Un invento nuevo Esto viene Del siglo XVIII Cuando comenzaron A decir Que la única manera De liberarse De todo Era liberarse Del patriarcado Entonces Y también Que tocaba salir De la propiedad privada Que eso era Un mecanismo De control De la población Y que la última Reivindicación Era acabar ¿Con qué? Con el matrimonio O sea Esto viene Del siglo XVIII Es increíble Y ahora estamos viviendo ¿Qué? Una sociedad En la cual Se permite el aborto Hasta el último instante Del embarazo De la gestación 90 mil bebés Al año ¿Y qué es lo que vemos? Es que no lo quiero tener Es que estoy angustiada Es que no tengo plata Y es la principal Causa de muerte En el mundo El aborto Y tengamos en cuenta Que la mitad De los bebés Que se abortan Son mujeres O sea que El aborto Nos está matando Porque es que Ya dicen Es que nos está matando No El aborto Es el que nos está matando A todas las mujeres ¿Cuál es la mejor solución Para esto? Si uno quiere Realmente ser Revolucionario En este tiempo ¿Quiere saber Qué es lo que hay que hacer? Ser buen papá Porque una mujer Que tiene un buen papá Ni se le ocurre Militar En el feminismo Pero cuando tú vas A hablar con ellas Muchas de ellas Son mujeres Que no tienen papá Muchas de esas mujeres Tuvieron un tema Digamos De su inicio De su pubertad Comenzaron a meterse Con hombres Y fueron Y se sintieron Que las trataron Como basura Después de Y entonces Comenzó a nacer En ellas Un resentimiento Una amargura Y una rabia Contra los hombres Que lo único Que se les ocurrió Fue sentirse seducidas Por el discurso feminista Que esto es toda Una construcción Y ser parte de él Entonces Si uno quiere acabar Con el feminismo Varones Por favor Seamos buenos papás Seamos buenos papás E inculquémosle A nuestros hijos Primero que todas Las mujeres Que sean sabias Si no se metan Con cualquier tipo Y a los niños Que sean responsables Que sean muy responsables Cuando ya sean adolescentes Entonces Esa es la primera píldora Que les doy Para acabar Con el feminismo Ahora hablemos De la ideología De género La ideología De género Tiene que ver Con varias cosas Pero cuál es El principio Filosófico De esto Rousseau Siglo XVIII Rousseau Decía que la sociedad Es un obstáculo Para la expresión Auténtica Del individuo Es decir Que el individuo Hay que dejarlo Que sea libre Porque la sociedad Es la que lo corrompe ¿Se acuerdan de eso? Rousseau Pero también Darwin Comienza a minar Lo que es Esa identidad Del ser humano Y dice que el ser humano No tiene ni trascendencia Ni destino particular O sea Es casi igual Que cualquier animal Y es producto De la evolución Y Freud Dice Que la sexualidad Está en el centro De todo Porque si el fin Último del hombre Es ser feliz Y la sexualidad Le da felicidad Entonces tiene que vivir En función de eso O sea Realmente El origen filosófico De la ideología De género Son estos tres Un desastre ¿Y ahora En qué termina? Promiscuidad Promueven la promiscuidad Y ya la gente No dice que es Heterosexual O es bisexual Sino dice que es pansexual Pansexual O sea Ni idea ¿Qué es eso? Promueven La unión De parejas Del mismo sexo La adopción De niños Por parejas gay Todo lo que es Medidas de inclusión Y por ejemplo El gobierno actual Está poniendo Un montón De cuota Trans Y de la comunidad En todos los ministerios Esto pues contado Por varias personas También el lenguaje Inclusivo Yo les suplico Que no lo usen Como una manera De resistencia Porque además No es castizo Porque por qué Tenemos que decir Hola para todas Y todos Hola para todos O todes Pues por favor Empecemos por no Hacer esa distinción Entre hombres y mujeres Porque sabemos Que ya con decir Todos Incluye a todas Las personas Entonces comencemos A ser rebeldes En el buen sentido De la palabra Y no permitamos Que nos pongan A hablar Mal Bueno La educación sexual Integral O la ESI También Que lo que promueve Es la hipersexualización De los niños Todo lo que estaba En las cartillas De Gina Parodi Pero que no ha muerto Eso lo siguen moviendo Lo siguen moviendo En el congreso Y lo siguen haciendo Por debajo de cuerda Ya en los colegios Eso ya está Entonces ¿Qué toca hacer? Estar muy atento Al veneno Y que el mismo niño Diga Están diciendo tal cosa En el colegio Y yo iría más allá Si tu colegio No te pone cuidado Saca a tu hijo De ese colegio Ponlo en un colegio Que sea realmente cristiano O llévatelo a tu casa En homeschool Pero no lo dejes ahí ¿Cuál es la siguiente ¿Cuál es la siguiente Reivindicación? La pedofilia La pedofilia Entonces Esto es terrible O sea Es iniciar A los niños sexualmente Para poder usarlos Como un objeto sexual Diciendo Que supuestamente Los niños Tienen el derecho A escoger Con quien Tienen relaciones Pero la pregunta es ¿Acaso un niño Que todavía no ha terminado De formar Su corteza prefrontal Esto ocurre Entre los 21 Y los 25 años ¿Puede tomar decisiones Que tengan implicaciones En el largo plazo? No No tiene esa capacidad No en vano Entonces No los dejamos fumar No los dejamos manejar No los dejamos votar Ah Pero sí que por ejemplo Se cambian de sexo Si se dan cuenta La incoherencia De todo este discurso Y es aquí Donde viene El tema De los trans Esto de los trans Tiene un trasfondo Que es transhumanista Y es que ahora Resulta que Las mujeres más churras Son hombres operados ¿En serio? ¿Y son las que ganan Los concursos de belleza En España? Las que nos ganan En las competencias deportivas Eso es transhumanismo También tenemos que Resistirnos a eso En Colombia Estamos viendo esto Con mucha gravedad Porque por ejemplo Dimos la pelea La semana pasada En el Congreso Con el proyecto De ley 272 Proyecto de ley 272 Prohíbe las terapias De conversión Que la palabra misma Es graciosa Porque ellos lo que dicen Es que cuando una persona Pasa de ser hombre A convertirse en mujer Eso se llama Una terapia de afirmación Pero cuando ya Siendo mujer Decide que quiere Volver a ser hombre Eso se llama Una terapia de conversión En el lenguaje ¿Si ven como son ellos? Confuso Confuso Siempre Entonces ¿Qué pasó? Que ese proyecto de ley Va en contra De todos los derechos Fundamentales Que están en la Constitución Política De Colombia Y lo que hace Es que cualquier esfuerzo Que tú hagas Para ayudarle a alguien Que se cambió de sexo O que está en este momento Digamos Con un estilo de vida Homosexual Cualquier esfuerzo Está prohibido No puedes anunciarlo Si tú llegas a hacerlo Te pueden meter En la cárcel 29 años O ponerte una multa De 150 millones de pesos Lo están equiparando A una tortura Carolina Miremos el video Para que veamos Que esto no es carreta Van a ver a Duvalier Esta semana Hablando en el Congreso Desde 1990 Según la ONU La homosexualidad No es una enfermedad Pero tampoco es pecado Y no se corrige Ni con agua bendita Ni con oraciones Lo que eso sí hace Es traumatizar Aún más A las personas Que ya por una visión De la sociedad Heterosexual dominante Esas personas Sienten que están mal Que no tienen derecho A ir al cielo Que están en pecado Ya esa carga social Es muy difícil Si se quiere En términos religiosos Es una cruz Muy dura De llevar En la vida Ellos van Por nosotros Porque nosotros Somos su principal Enemigo Somos eso Que no los deja avanzar Entonces ahora resulta Que una persona Que no conoce la Biblia Nos va a decir Lo que dice la Biblia Eso se llama Ser atrevido Entonces el día de mañana Un pastor En este púlpito Llega a decir Que la homosexualidad Es pecado Porque eso dice la Biblia Y lo puede meter preso Porque está torturando A una persona De la comunidad Y que lo llevó A la depresión profunda Y al suicidio Yo siento Pasos de animal grande Y yo siento Que el cristianismo Las personas creyentes Tienen que despertarse Y tienen que entender Que la política Si uno no se mete Con la política La política se mete Con uno El Congreso Está lleno De progresismo Ese día Lo aprobaron En primer debate Veinte votos A favor Y solamente dos En contra Polo Polo Nos ayudó Y también José Jaime Uzcategui Pare de contar Así estamos ¿Por qué? Porque no votamos Porque no nos interesamos Y porque estamos Permitidos Porque es que la política Es del diablo Y por pensar así La iglesia se quedó Sin representación En el Congreso Que no nos pase eso En el Consejo Que vienen las elecciones Ahoritica en octubre Rápidamente Las otras ideologías Anita ¿Hasta qué horas Tenemos la predica? A ver Si me puedes confirmar Bueno Ambientalismo El ambientalismo Es clave En este discurso Porque el ambientalismo Dice que nosotros Somos una plaga Que está extinguiendo Todo Y que el hombre Es el culpable Del calentamiento global Entonces ¿Qué toca hacer? Disminuir la población Y disminuir El crecimiento económico ¿Les parece conocido El discurso Del decrecimiento? Este es el discurso De Petro Y de suministra De minas y energía El decrecimiento Cuando la gente Se puso brava Porque nos habían subido La gasolina Y la siguen subiendo Usan menos el carro Ah, pero ellos Si andan en helicóptero Y se la pasan En Europa Con avión Con una comitiva Entonces ¿Cómo así que el tema Del decrecimiento? Y dejar a Colombia Sin su soberanía Y entonces Ahora vamos a depender De Venezuela En gas Y en gasolina ¿En serio? ¿Sí vemos? Y todo ese movimiento Para no tener hijos Es un movimiento Súper Intencional Que la mujer No tenga hijos Que no tenga hijos Y si llega a quedar embarazada Que aborte Porque es que los seres humanos Somos una plaga ¿Sí se dan cuenta Que cómo el ambientalismo Tiene todo que ver con esto? Y entonces Todo ese cuento De los perritos Y que ponen perritos Hasta en la sopa En todas las películas En Agio Tatata Todo el tiempo ¿Por qué? Pues para que las nuevas generaciones Quieran tener perros Y no hijos Y yo amo a los perros Ustedes saben que yo tengo dos ¿Cuál es nuestro enfoque? Nuestro enfoque Es hacia la mayordomía Por eso es que es tan importante Que exista un punto de vista Bíblico Sobre cada una De estas temáticas Para que nuestros jóvenes No sean engañados Y puedan Puedan Capturar rápidamente La esencia del veneno Que tiene este discurso Por ejemplo A veces Uno está viendo En Agio Y aparece el programa Animalitos Y todos Ay tan lindos Y aparece No, mira esta belleza De pareja Que está cuidando Estos animalitos Y sorpresa ¿No sorprende? La pareja Es una pareja gay Entonces Ay los gays son Súper lindos Ay mira Como son de buenos Con el medio ambiente Pero ya Un niño que está entrenado Inmediatamente ve El veneno Y dice ¿Por qué tienen que estar Todo el tiempo Poniéndonos comerciales Y cosas Para poder imponernos La homosexualidad A los niños ¿Y yo qué haría? Yo apago Nosotros hicimos un boycott Todo este mes Del disque El orgullo gay Un boycott Yo no voy a ver Esa televisión Para que les duela El bolsillo Y lo otro Es no les parece Muy raro Que es el mes Del orgullo gay Junio Y es el mismo mes Y es el mismo mes Del padre ¿No les parece Raro? Eso no es casual Es que no es casual La legalización De las drogas Ese es otro De los temas Otra de sus banderas En virtud De Colombia Dijo que no Contarán con ellos Y creo que Otros partidos Van a comenzar A bajarse De ahí Entonces Dios permita Que no lo aprueben ¿Qué es lo que quieren A través de esta estrategia? Personas controlables Personas que no Que no tienen voluntad Personas que No pueden valerse Por sí mismas Que son fácilmente Controlables Por un estado socialista Y que en el último Instancia Digamos de una drogadicción Mueren trágicamente A temprana edad Oh Ahí vamos bajando La población ¿Sí ven? Todo tiene una lógica Sigo con el pacifismo El pacifismo Que tiene mucho que ver Con Colombia Es el tema De que Estamos en la falsa paz Todo es En nombre de la paz O sea Que yo podría tener Poderes especiales Para implementar La paz A la fuerza Y todo aquel Que se oponga Discurso de odio Va para la cárcel Darle poder A las guardias campesinas Guardias campesinas Que prácticamente Han humillado A las fuerzas armadas De Colombia Y ustedes saben Bíblicamente Qué dice la palabra Sobre la autoridad La autoridad Hay que usarla Contra el que hace lo malo No No Beneficiarlo No legalizarlo Porque para allá van Apoyo a la primera línea Instar al pueblo Para que se alce Para exigir las reformas Eso es el pacifismo Ahora hablemos De el socialismo izquierda Yo no me voy A quedar mucho En socialismo izquierda Porque eso exigiría Un mensaje completo De una hora Pero lo que sí miramos Es un tema De distribución De la riqueza En donde ellos dicen Que hay que quitarle Al que más tiene Para dárselo Al que no lo ha trabajado A punta de subsidios A punta del mínimo vital Incluso con el cuento Del ELN Decir que nosotros Los colombianos Tenemos que darles Un dinero mensual Para que ellos No secuestren Eso se llama vacuna Vacuna O sea nos van a vacunar A todos anticipadamente El socialismo Es todo En nombre del pueblo Pero sin el pueblo Eso es el socialismo Es convertir al Estado En un Dios con minúscula Un Dios que cada vez Tiene mayor poder Porque ¿Qué hacen ellos? Es que yo necesito Más dinero Para poder hacer Justicia social Entonces ¿Qué hacen? Te van subiendo Los impuestos Ya dijeron Que la primera tributaria No les alcanza Que necesitan Una segunda tributaria Ya lo dijeron Entonces O sea ¿Y qué hacen con eso? Todos sabemos Que lo usan Para politiquería Para corruptela Para atornillarse En el poder Y para que los que están Adentro son los enchufados Y esos son los que quedan Como los nuevos ricos Mientras que el pueblo El pueblo Se le está subiendo La inflación O no Ya cada vez Nos alcanza la plata Para menos Entonces Cada vez las personas Les alcanza menos la plata Cada vez más necesitadas Y después van a salir Entonces con el clap Como en Venezuela Ay tranquilo Que yo te mando tu cajita Entonces Cajita que mandaban Supuestamente cada 15 días Y buenísima Hoy en día la mandan Cada dos meses Y todo podrido Pero así Los convencen Al pueblo Y este cuentico Viene también de Rousseau Y Rousseau Tenía un discurso Muy socialista Y decía Que la culpa de todo La tenía otro Él nunca asumió La culpa de nada De lo que él había hecho En su vida mal Es la típica Que es que el villano Es villano Porque no le dieron Alternativas Eso es muy discurso Socialista Entonces tenemos Que tener mucho cuidado Ahora sigo ¿Qué está detrás Del progresismo? Sigamos Déjalo ahí Caro Ya vimos Que el socialismo Está lleno de mentiras Está lleno de ceguera Y emocionalismo Ellos siempre van a ir Tras las emociones De la gente Lo que quieren es Cancelar el cerebro Y activar las emociones Que la gente no piense Pero muy en el fondo Y la razón por la cual La imagen que está ahí Es el jardín del Edén Es la rebeldía Del ser humano Que está ahí En su naturaleza caída Es una rebeldía ¿Contra qué? Contra todo tipo de autoridad Empezando por la de Dios Pero después adivinen ¿Con cuál siguen? Con la del padre Fuera padre De esta ecuación Fuera todo tipo De autoridad paterna No la queremos Por eso Todo este discurso Intencional En contra del padre ¿Y también para qué? Para quitar Todo tipo de yugo De la moral Y de las buenas costumbres Para que sea un lienzo En blanco Para que haga todo Lo que se le ocurra Pero también rebeldía Contra la identidad ¿Cómo? Que es que este cuerpo Que yo tengo Pues no debe ser Una limitante Yo puedo hacer Lo que yo quiera Con este cuerpo O sea, si nací mujer Pues no puedo Volverme hombre mañana O no sé O algún tipo De cosa extraña Instrumentaliza Frustraciones Amargura Y resentimiento Cuando tú hablas Con alguien progresista Siempre vas a escuchar Un discurso De que es que me deben Que me hicieron daño Que pobrecito yo Ese es el corazón En el cual cala El discurso progresista Y que sigue también La censura Todo aquel que Diga la verdad Va a ser perseguido Como les hablaba Con el proyecto De ley 272 Entonces ¿Qué es el progresismo? Espiritualmente hablando Es un veneno Es un veneno Que mata Y entre más veneno Te tomes Más fácil Te mueres Como persona Te mueres Como familia O te mueres Como sociedad Hay países Que esto también Está cada vez Más fuerte Pero ellos tienen Un legado protestante Ellos vienen De todo ese legado De la reforma Una Alemania Un Estados Unidos Una Inglaterra Que a pesar De todas estas barbaridades Ellos siguen Sosteniéndose a flote Pero Colombia No tiene Ese capital espiritual Que le llegue Por legado Por herencia O sea que Colombia En manos del progresismo Podría caer Mucho más rápido Que un país Entre comillas Desarrollado Porque no tiene Esa manera De resistir A menos Que la iglesia Y el cristianismo Bíblico No el cristianismo De mi Dios imaginario Es que yo creo en Dios Pero mi Dios imaginario No El cristianismo Basado en la Biblia Ese es el único Que le puede hacer Contrapeso a esto A este veneno Que tenemos aquí ¿Cómo lo logran? Y yo les pongo ahí Porque creo que el Espíritu Me trajo Como esa imagen ¿Cómo lo lograron? Ahí está el muro La fortaleza La protección La muralla Todos estos filósofos Del siglo XVIII Comenzaron a poner Puntillas En el muro Puntillas ¿Y cómo lo hacían? Evidentemente Nadie se leyó Los ensayos de Rousseau Que eran un ladrillo Pero la gente Sí Le comenzó A recitar los poemas Él es del romanticismo Entonces Empezaron a permear La cultura Eso se llama La batalla cultural Y de esa manera Esas ideas Que parecían absurdas En su momento Comenzaron a calar En las mentes Y en los corazones De las nuevas generaciones Entonces ya pasó De ser un puntillazo Que le pegaron Estos filósofos A ir rajando el muro Entonces la pregunta Es ¿Y ahora qué hacemos? ¿Será que nos toca estucar? No Me puse a investigar Con los mamposteros Cuando uno tiene Una fisura En un muro ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Estucar? No Lo que tiene que hacer Es analizar ¿Cuál es la causa De la falla estructural Del muro? Y ya sabemos ¿Cuál es la causa? La crisis De la familia Ahí fue donde ellos Lograron hacer todo Su plan Y les funcionó Pero también hoy en día Tienen el apoyo financiero De las grandes ONGs Como las de George Soros Están en todas las Colegios Y en las universidades Martillando este discurso En la mente De nuestros niños Y jóvenes Siete por veinticuatro Más los medios De comunicación Y de entretenimiento Disney Netflix Y todos los demás Ustedes no crean Que es que hay No, Disney es para niños Eso de pronto En mi época Hoy en día Está todo El lobby LGBTI Martillando Todo el tiempo Con las nuevas películas Las nuevas series Todo el tema De la promiscuidad El tema De la brujería Por favor papás Yo creo que hemos venido Hablando tanto de esto Que yo espero Que ya podamos entenderlo Que Disney Y toda la televisión Y darle un niño Un celular Y dejarlo ahí Es un acto De irresponsabilidad Y tendremos que darle Cuenta de esto A Dios La farándula Todo el tiempo Ay no Que fulanito Que era hombre Ahora se volvió mujer Y todos los muchachos Viendo eso Ay ve yo no lo había pensado De hecho Ahora se está volviendo Incluso una alternativa Uno conseguirse un querido O sea si uno es un pelado Un querido Que sea un hombre Porque ay de pronto Yo también me vuelvo famoso Y yo también puedo tener plata Esto me lo contaron En una iglesia Hace como dos meses Eso también se hace Con poderes supranacionales La ONU La ONU ya no es amiga La ONU La Corte Interamericana De Derechos Humanos Todas esas masas Que aprovechan Y las manipulan Y son las de los estallidos Sociales Financiados por la izquierda Para desestabilizar gobiernos Ahí están También están ellos ahí Y ponen congreso Ponen cortes Y ponen presidentes No solamente en Colombia Así lo hicieron Pero entonces ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero Es que ellos lograron Hacer eso Porque hubo indudablemente Un apartamiento De la ley De la fe verdadera De conocer la palabra Porque una persona Que hubiera conocido La palabra Hubiera dicho Pero es que el matrimonio Es una creación de Dios ¿Cómo me vienes a decir Que el matrimonio Es una maldición? Cuando comenzaron a decirlo Este Shelley Este filósofo Y es comenzar a decir Eso no es verdad Así como hacía Jesús Cuando le decían una mentira Él respondía con un versículo Ta, ta, ta ¿Pero qué pasó? Ignorantes En cuanto a la palabra Cuando comenzaban Todas estas ideas La gente no resistió Al final Los fueron convenciendo Sobre todo A las nuevas generaciones La crisis de la familia Colombia Tristemente En un estudio De la Universidad de La Sabana Es de las que peores Indicadores tiene Con respecto a la familia Creo que ni siquiera El 20% de los niños Tienen papá y mamá En su casa El 84% De los niños Que nacen en Colombia Nacen por fuera De un pacto matrimonial Entonces Colombia Está mal Pero tenemos que trabajar Mucho en eso Y ya voy a cerrar Con ese tema De cómo hacerlo Amargura y resentimiento En los corazones Uno en Colombia Escucha mucha amargura En la gente No más maneja el carro A ver qué pasa O en las redes sociales Todas las barbaridades Que le dicen A mí no me bajan De Pero bueno Ahí los voy borrando Y eliminando Y otro de los problemas Que tenemos Es que la iglesia No habla de estos temas Yo en ese sentido Sí le agradezco mucho Al pastor Mota Que él es muy directo Con estos temas Y que ha hecho Que la iglesia Tenga un conocimiento Intelectual cada vez Más alto Pero tristemente La iglesia de Colombia No se ha destacado por eso No hablamos de Lo que está pasando Allá afuera Ni lo que está pasando Con las leyes Entonces hay un llamado A todos los pastores Que me van a ver Por favor A que comencemos A tocar estos temas El último tema Es cómo resistir Cómo resistir Porque ya sabemos Cuál es el fruto Del progresismo El fruto del progresismo Es destrucción Del individuo Y de la familia Abandono de los hijos Drogadicción Aborto Suicidio Eutanasia Infanticidio Abuso sexual Enfermedad mental Enfermedad de transmisión sexual Ese es el fruto Del progresismo Y recordemos Que el ladrón No viene sino Para hurtar Y matar Y destruir Pero Jesús Ha venido Para que tengamos vida Y que la tengamos En abundancia Y el progresismo No termina acá Sigue con Pérdida de libertad Gobiernos cada vez Más controladores Pobreza Hambre Declive Declive De una civilización Roma Se fue al piso Por esto Por este tipo de ideas Uno no lo cree Pero lo que es Ya fue Roma Se cayó por esto Anarquía En donde Los grupos Al margen de la ley Se pasean Como los grandes señores En las regiones de Colombia Ese es el fruto Del progresismo Cómo resistir La clave Así como el origen Del problema Es la familia La clave De la solución Es la familia Una familia Unida Papá y mamá Que acompaña E instruye A sus hijos Entonces no es solamente Que yo le doy Le proveo al hijo Sino que yo me siento Con el hijo Y le comienzo A interpretar el mundo Vemos televisión Juntos Míralo ahí está Ese es el veneno Si lo ves Ah ok O vas caminando Y ves una valla Del orgullo gay Y tú le dices Mira es que lo quieren normalizar Y lo quieren normalizar Porque quieren que el día de mañana Los niños piensen Que eso es un estilo De vida válido Y divertido Y de esa manera No se reproduzcan Lo que quieren Es que tú no te reproduzcas Ay en serio mamá Si O sea Hay que irle Porque yo veo Que a veces En las familias cristianas Prefieren no contarles Estas cosas horrendas A los hijos Pero yo creo Que el que Como en mercadeo El que pega primero Pega dos veces O sea si tú le explicas A tu hijo La interpretación De las cosas De primero Créeme Que ya después Cuando le vengan A echar un carretazo Tipo progre Va a decir No eso no es verdad Y si fuera eso Le muestra lo que dice La Biblia Al respecto El rol del varón Es clave acá Porque ese es uno De los principales problemas De Colombia El abandono De los hogares Entonces el rol del varón Es clave Y por eso Hoy tenemos que honrar A los hombres A esos buenos hombres Y en general A todos los papás Porque eso dice la Biblia La Biblia no hace Acepción de que Si el papá es bueno Honralo Si no No he hecho Y también Y también la cuestión Aquí es Mamás ¿Cómo estamos criando A nuestros hijos Varones Y a nuestras hijas Mujeres? Tú a tu hija Le estás hablando De que existe Una manera correcta De hacer las cosas Que así tú No la hayas hecho Ella sí Lo debería hacer Para que le vaya bien A los hijos Les estamos hablando De mira Tú algún día Te vas a casar Tú algún día Vas a tener tus hijos Vas a ser un buen papá Y un buen papá Hace esto 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 Y esto O estamos educando A los hijos Para que siempre Estén divirtiéndose Eso es muy a lo Freud Ay no Que no se aburra Que se divierta Todo el tiempo Pero entonces ¿Qué está pasando aquí? Esos hijos Que tienen más de 20 años Que según Israel Ya eran Y se contaban Como varones adultos Más allá de los 20 Los estás tratando Como si fueran unos niños Tenemos que ir preparando A los hijos Varones Para que sean realmente Varones de Dios Que sean varoniles Que no parezcan Unas niñas Y qué pena Ser tan dura Pero este es el principio De la solución Y eso Le estoy hablando A todas las mujeres Empezando por mí Mucho cuidado Con lo que está pasando En los colegios En las universidades Preparemos a nuestras hijas Para que sean sabias Y escojan Un buen esposo Que no les sirva Cualquier tipo Porque ahí comienza El tema De las buenas familias Hagámosle la guerra Como iglesia Iglesia ampliada De Colombia Al abandono De los hijos A la violencia Intrafamiliar Al abuso sexual Y tenemos que dar La batalla cultural En todos los espacios De la sociedad No solamente En los púlpitos Pero es que De esto no se habla Es como asumiendo Que no es que En las iglesias No ocurre el maltrato Para esa persona Y vamos Haciendo sanidad interior Muy importante Que cada vez Los creyentes Tengamos un nivel Superior Intelectual No solamente Conocer la Biblia Sino también Estar totalmente Ajustados Al tiempo Que estamos viviendo Ser sabios En el manejo De los tiempos Ser astutos Como serpientes Pero a veces veo Que la iglesia Es muy cándida Que la iglesia Cree que todo el mundo Es cristiano No Ellos tienen un plan Y son súper astutos La misma Biblia Dice que son más astutos Que nosotros Entonces abramos los ojos Porque ellos están En este momento En el poder Tienen todo el poder Entonces tenemos Que resistirlo Desde los hogares Intercesión Porque esto es una batalla Contra las fuerzas Del mal Entonces por favor Sigamos intercediendo Por Colombia Para que estos proyectos De ley Progresistas No pasen Para que se levanten Guerreros Que realmente Logren tener influencia En todas las ramas Del poder Y la lucha política Hay que darla Hay que salir A las manifestaciones Hay que estar unidos En torno a lo fundamental Elegir bien Ahora no obture No, no Es que a mí la política Es que son todos Una partida de corruptos Pero también salen personas Que en algún momento Quisieron ser candidatos Y yo nunca he sido corrupta Y lo puedo decir ante Dios También hay personas así Y ya llegará el momento En que tengamos que escoger Cuál va a ser la persona Que vamos a apoyar Para la alcaldía Para el consejo Pero que sea una persona Que no sea progre Por favor Ya saben que es eso Voy a leer un versículo Que tiene que ver Sobre los hombres Los hombres sumidos En la diversión Nunca serán sabios Los que se dejan dominar Por su naturaleza Pecaminosa Viven solo para Complacer sus deseos Pero los que viven De acuerdo con el espíritu Se preocupan De las cosas del espíritu Los que ocupan Su mente Las cosas del espíritu Tienen vida Y tienen paz Pero el ocuparse De las cosas De la naturaleza Pecaminosa Produce muerte Porque la naturaleza Pecaminosa Siempre se revela Contra Dios Nunca ha obedecido La ley de Dios Y nunca podrá Obedecerla Se necesitan hombres Que mediten más En la palabra De Dios Que sean realmente Sacerdotes De su casa Que conozcan la palabra Y sepan aplicarla Y que instruyan A sus hijos Recuerden El principio Del hombre fuerte Satanás sabe Que para poder Dominar una casa E ir tras los más pequeñitos Tiene que ir Tras el hombre fuerte Que en este caso Es el hombre Lo saca Y casi siempre lo saca Antes de que el hijo mayor Llegue a la pubertad Eso es una estrategia Y la hemos visto Entonces lo saca Y en ese momento Que tanto necesitaba Ese niño Esa figura paterna El papá no está Y es ahí donde Es una presa fácil De qué De la drogadicción De la ideología De género Las mujeres Del embarazo adolescente Entonces esa es la estrategia Ya que la conocemos Que vamos a hacer al respecto Necesitamos que los hombres No estén distraídos Con la superficialidad Que resistan el alcohol La pornografía Las drogas Las malas compañías La infidelidad Y la delincuencia Que tengan fuerza De voluntad Dicen Hay varias historias Una de Teddy Roosevelt Que dice que Le metieron un tiro Antes de un discurso Y alcanzaba el discurso 53 minutos De lo fuerte que era Y ya terminó el discurso Y había un charco De sangre debajo Y también hay una historia De Eisenhower Que Eisenhower Fumaba Y tenía tal fuerza De voluntad Que se ordenó A sí mismo Se dio una orden Que iba a dejar de fumar Ya mismo Y dejó de fumar Ese es el tipo de hombre Que necesitamos Y hombres que provean Para sus hogares En todos los sentidos En todos los sentidos Empezando por el Espíritu Y ya para terminar Y para cerrar este mensaje En donde la restauración De los hogares Es la clave Malaquías 4.5 He aquí Yo os envío El profeta Elías Antes que venga El día de Jehová Grande y terrible Él hará volver El corazón De los padres Hacia los hijos Y el corazón De los hijos Hacia los padres No sea que yo venga Y hiera la tierra Con maldición Entonces ¿Cuál es la condición Para que Colombia Salga adelante? La restauración De los hogares Esa es la invitación Para el día de hoy Entonces No sé si el pastor William Quieras venir a orar Por los hombres Vamos a orar Por los papás Ya que somos poquitos Esto me recuerda Estábamos en En el congreso Y ese día No nos quiso recibir Ningún congresista La semana pasada Y llamamos a alguien Que es un siervo Pequeñito Que está en el congreso Y se llama Luis Pero ha hecho cosas grandes Y él dijo Ah yo si voy Yo no me voy a perder la unción Yo si voy A mí que me den Todo lo de los que No quisieron recibirla Entonces por favor Los que quieran Doble, triple unción Que vengan acá Vamos a orar Por esos papás De niños pequeños Niños grandes E incluso si un hombre dice Yo quiero ser papá Y pronto También Aquí está tu oración Amén El Señor nos ha hecho Un llamado Y damos gracias a Dios Por nuestros hijos Nosotros sabemos Cuánto nos duele En el corazón Meter la pata Como padres Lo necesitamos mucho Necesitamos mucho A Dios Que nos ayude A entender La influencia Que tenemos En el hogar Y que nos Y que nos ayude A encontrar Las respuestas Y a irlas dando En el momento Apropiado Vamos a orar Vamos a orar Todos juntos Para que Dios Bendiga nuestros hogares Con masculinidad Espiritual Masculinidad Bíblica Señor Sabiduría Dejamos 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 de ser Padres Gracias Por nuestros hijos Gracias por el amor Que has puesto Para nuestros hijos Rogamos Rogamos que podamos Dispensar tu palabra En nuestro hogar Que podamos entregarla En todo momento En que se necesita Y en tus manos Y en tus manos Nos ponemos Para que nos guíes En el nombre Del Señor Jesucristo Amén Bueno yo no me quiero Perder la oportunidad De orar también Por ustedes Bueno gracias Señor Por los papás De esta iglesia Señor Gracias porque Tú les has puesto Un espíritu especial Señor Son responsables Por sus hijos Señor Que sean un ejemplo Siempre No solamente Para los niños De esta iglesia Sino para toda La sociedad De Colombia Señor Levántalo Señor Dales una unción Una unción Superior Señor Para que ellos Puedan llevar a cabo Ese trabajo Que tiene que llevarse A cabo En estos tiempos Señor Y no solamente Oro por ellos Sino oro por nuestros Niños Nuestros varones Pequeñitos Y nuestros Adolescentes Y nuestros jóvenes Adultos Señor Te pido que seas Tú también Poniendo en ellos Una paternidad Como el diseño De Dios Señor Que provean Para sus hijos En todos los aspectos En el económico En el espiritual Señor Que sean buenos esposos Esposos fieles Con sus esposas Que no se distraigan Con las cosas De este mundo Que no se distraigan Con la tecnología Con todo el tema De las atracciones De la pornografía De los deportes Señor Haz que entiendan Que primero Estás Tú Señor Dales esa claridad Sobre Tu palabra Señor Y la aplicación De cada uno De cada uno De esos versículos A la realidad Que estamos viviendo Señor Que ellos puedan Ser un buen ejemplo Para sus hijos Señor Que nuestras generaciones Sean benditas Señor Te pido Señor Te pido Señor Que esta iglesia Esta iglesia Sea un ejemplo A seguir Para toda la ciudad Señor Que se levante Una paternidad Una hombría Señor Ese espíritu varonil En cada uno De ellos Señor Y llévalos Lo mejor de lo mejor De lo mejor de sí Señor Y que podamos cumplir Con todo lo que está En Tu corazón Señor Para el pueblo De Cristo Señor Y yo oro por ellos Pero oro por ellos Y también por todos Los padres de Colombia Señor Que seas Tú Levantando un Quebrantamiento especial Un espíritu De arrepentimiento Señor En cada uno De los hombres Que no ha hecho Lo correcto Señor Te pido Señor Que el día de hoy Haya un día especial De restauración Un día donde haya Un contacto Entre hijos Y padres Señor Que seas Tú Que seas Tú Poniendo eso En el corazón Señor Que seas Tú Inquietando a hijos Inquietando a padres Que hay un espíritu De arrepentimiento Y de perdón Señor Lo declaramos En el nombre de Jesús Sabiendo que Tú Nos escuchas Y que Tú Vas a hacer Tu voluntad En esta tierra Señor Te lo agradecemos En el nombre de Jesús Amén